Señor Erasmo Zuleta Bechara, Montería, 25 de septiembre de 2023, señor Barney Berrocal, presidente Círculo de Periodista y Comunicadores de Montería. Respuesta a su correspondencia de fecha de 7 de septiembre de 2023, apreciado señor Berrocal, cordial saludo. En nombre de mi campaña de la Gobernación de Córdoba, quiero expresarle a todos los miembros de la agremiación mis más sinceros agradecimientos por la invitación para participar en el debate con aspirantes al primer cargo del departamento. Desde mucho antes de producirse la inscripción como candidato, medía la tarea de recorrer sector por sector la totalidad del territorio cordobés, escuchando a las comunidades y reconociendo de manera directa las carencias y aspiraciones de su gente. Con la actividad de la campaña política iniciaron los puerta a puerta, las conversaciones, los foros, las grandes y pequeñas concentraciones en plazas y recintos cerrados, exponiendo mi programa de gobierno. Resconozco que los debates son una herramienta adicional que contribuye a enriquecer el ejercicio democrático y desde el Congreso de la República, demostré que me apasiona este escenario de la sana confrontación ideológica defendiendo propuestas. Desafortunadamente, para la fecha establecida para el debate, tengo agenda fuera de la ciudad, lo que hace imposible mi asistencia a este evento. Me disculpo con los miembros de la agremiación por no asistir, como hubiese sido mi deseo. Aprovecho esta misiva para extenderles la invitación al evento programático que realizaremos el martes 3 de octubre a las 3 de la tarde en las instalaciones de Ademacor, en el cual tendremos una agenda de charlas con expertos en diferentes temas que son parte de la agenda de mi programa de gobierno Córdoba primero. Al invitarlos, reconozco el papel que desempeñan los medios de comunicación para el logro de una administración cargada de eficiencia y cumplimiento de las metas sociales de mi programa de gobierno. Seguiré exponiendo a los cordobeses mi propuesta, cargada de optimismo y con el único propósito de lograr que una sola frase identifique a nuestro territorio y a su gente. Córdoba primero. Con afecto, Erasmo Zuleta Bechara. Una carta tan larga para decirle que le da miedo darle la cara a los cordobeses. Continuamos con este espacio. Chica Noticias informa. Y tú eliges. Eliges.